¿Qué tal amigos? Bueno, continuamos, lo que vamos a hacer finalmente es cambiar todo un tramo de este cable paralelo que viene por el zócalo, finalmente no se va a cambiar desde ahí porque el dueño no quiere, me pidió si podía cambiar lo mínimo posible lo mismo posible desde acá, porque miren, tenía empalmes acá, miren estos empalmes, empalmes acá, tenía dos empalmes en un cachito y por supuesto el tramo quemado entrando la caja que ya les mostré en otro video vamos a poner el cable canal, el cable este es de uno y medio, la termomagnética que les mostré que es esto que hay acá, este es el tablero del, no tiene diferencial, ya se le comentó hace años porque falta diferenciarle y en realidad hay que cambiar todos los cables en una instalación antigua como esta pero bueno, esto es provisorio, provisorio, hemos conseguido hasta la escalerita para cambiar desde ahí pero la otra es que por ahí te encontrás con cables de tela y te querés matar después para empalmarlo igual se le recomendó cambiar todo y pidió cambiar desde que se pudiera salvar entonces revisé y el cable está pintado pero debajo está bien este cable recordemos que no se puede poner así, ni este tipo de cable esto es algo provisorio hasta ahí y después se va a seguir una instalación más adelante va a ir cambiando cableado por habitaciones, aunque sea cable a tierra, que eso habría que llegar abajo, estamos en una planta alta o sea, esto es algo provisorio, es una extensión provisoria reemplazando el cable que tenía varios empalmes quemados como les mostré y bueno, voy esperando que lo antes posible se pueda hacer entonces bueno, vamos a conectar el cable así que pelamos las dos puntas, el celeste va en este, el otro que está pelado es la fase recién lo medí y lo mostré, por este cable es el paralelo, no te das cuenta bueno, repito, este cable no está permitido, acá hay que cambiar un montón de cableado de ahí, por ahí y por otros lugares también cambiar cableado a lo loco, ya se le aclaró eso, hay que hacer el tablero, un montón de cosas